Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ya tú sabes, aquí VIP, y dale like, y dale like, ahora en inglés, suscríbete a mi canal, ay no, eso hay que pensarlo dos veces, no en inglés no mames, por favor, solamente en español, like, mira este video, y suscríbete a nuestro canal, y dale like, dale like, like to your channel, and like this video, suscríbete, suscríbete a tu canal, and touch the bell, to get notification of your video, I love you.